Oye, en lo que no hace Pokémon lo hace la comunidad, el Charizard Clon, en Pokémon Escarlate y Púrpura. ¿Me sorprende tanto que ya haya un box en Pokémon Escarlate y Púrpura? No, porque se pueden hacer el tipo de fumadas, y me encanta. Y es simplemente un mod muy tonto, es simplemente meter al Charizard con una textura de Clon, que a mí siempre me ha gustado mucho como se veía el Charizard Clon, siento que como Clon en sí es hermoso, y bendito Dios, la comunidad se mama y hace cosas muy bonitas. Amo el Charizard Clon, ¿para cuándo lo meten en Unite?